En el escenario ¡Ey! 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 ¡Qué suena! ¡Qué suena! ¡Qué suena! ¡Qué suena! ¡Y ahora! ¡Que cante la voz de oro! Oye chiquilla, lleven tus gozas Con tus amigos en las caranas Cuidado, sigo las tentaciones En un momento está tu fracaso Unos me dicen que te has ido a guacho Otros me dicen que te has ido a lima Ilusionada por un artista Emocionada por sus canciones ¡Ja, ja, 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 ja! Devenación para todas las quinceañeras ¡Chibolitas! ¡Ajá! De 2001, fuiste de primera De 2002, fuiste de segunda De 2003, amor de tercera De 2004, quizás de cualquiera El 2001 fuiste de primera, el 2002 fuiste de segunda El 2003, amor de tercera, el 2004 quizás de cualquiera Lillito tostado para tu marido, lojito saltado para tu querido Chompita de lana para tu marido, bochón chaide chaide para tu querido Por eso, báilate, gózate, tómate, mañana cuando te fueras, que cosa vas a llevar Como se baila con Robert Pacheco, a ver, a ver Bonito se baila con Robert Pacheco, salud amigos, salud ¡El 1 es Bacheco! Pásame la cerveza, hoy quiero tomar con todos mis amigos De los impatibles y los bachancallanos ¡Gracias! Pásame la cerveza, hoy quiero tomar con todos mis amigos